Del Jimmy Reyes Quesada Voy a cantar el corrido Ni la cárcel lo enmendará La conoció desde niño Fue el destino Quien marcara Que agarrara el mal camino Ya lo echaron al olvido Era el capitán fantasma Si alguien merece un corrido Es el por grandes hazañas De fugarse del presidio Cuantas veces lo intentara Música De Durango y Monterrey Del Distrito Federal Ciudad Victoria también De ahí se logró escapar La Rejal no detuvieron Al famoso capital Música Estado de Tamaulipas Puerto Jaimo de Tampico Puerto Jaimo de Tampico Ahí lo viste nacer La fecha no se la digo Al que el destino empujara Por la senda Del delito Música En el carro de basura De Victoria se escapó De la ley de Monterrey De ella también se burló Al escapar en un mueble Que el mismo se fabricó Adiós capitán fantasma Adiós cárcel de Victoria Esas cárceles ingratas Que conocieron tu historia Si en el infierno estuviera Te escaparas a la gloria Música 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 Música